¿Qué pasa con el gobierno de Mariano Rajoy? Pues es evidente la conclusión de que su programa era empobrecer a todos los españoles para no desmantelar los chiringuitos. Estamos en una disyuntiva histórica en la que nuestro país puede ver cómo la clase media desaparece o se sume en una espiral de incertidumbre, de empobrecimiento y de precarización. Ese es el plan que el gobierno tenía para España y ese es el plan que están consiguiendo ejecutar. Que una de las personas más despreciadas por todos los ciudadanos, y no es una apreciación general, lo dice el barómetro del Instituto Elcano, como es Rodrigo Rato, insulte a UPyD para nosotros lo que nos indica es que estamos en el camino correcto. Lo mismo se puede decir de las palabras de Ignacio González. Ignacio González es un tipo que está puesto en cuestión por haberse beneficiado él personalmente con un ático de chanchullos urbanísticos. En Madrid todo es corrupción. En Madrid es corrupción el Partido Popular, es corrupción el Partido Socialista y es corrupción la dirección de Izquierda Unida, cuya descomposición a la vista está. En Madrid está el cogollo de la corrupción y el símbolo de la corrupción en España, que es Bankia, a los que nosotros hemos llevado a los tribunales. Si a Ignacio González le parece que meter en la cárcel a los corruptos no es solución al problema de la corrupción, probablemente es porque él teme que él pueda ser uno de los que acaben la cárcel algún día. Entre la corrupción de unos cuantos que han saqueado las arcas públicas y el empobrecimiento de muchos es tan estrecha que hasta que no metamos en la cárcel a todos los ladrones y los expulsemos de las instituciones políticas, no conseguiremos que el país despegue. Lo primero que hay que hacer para sacar al país de la crisis es echar a los corruptos, como digo, de las instituciones, meter a los ladrones en la cárcel y a partir de ese momento desmantelar todos los chiringuitos en los que ellos están amarrados porque ya solo piensan en su propia supervivencia. El bipartidismo está muerto, es decir, lo que pasa es que cuando... Bueno, la foto del otro día es el canto del cisne, ¿no?, del bipartidismo. Cuando un gigante, hay que pensar que en el año 2008 tenían el 85% de los votos entre los dos, cuando un gigante empieza a descomponerse, tarda mucho en caer. Los partidos nuevos hemos acertado en el diagnóstico de la situación y eso es crucial. El diagnóstico de la situación es la falta de instituciones útiles y al servicio de los ciudadanos. Algunos hacen la cabalgata de los Reyes Magos y tiran caramelos a los niños, muy vistosos y muy apetecibles, pero nosotros creemos, nosotros tomamos a la gente por mayores de edad. Nosotros somos un partido, insisto, de soluciones, centrado, sensato y creemos que tenemos las mejores soluciones para que España salga de esta crisis y para que aproveche todo su potencial, que es enorme. ¡Gracias!